Camiche Inspector, ¡qué perro! Soy Xali Rivera y estoy aquí con Salvador Rivera, que es entrenador canino y es mi papá. Hola Xalita, ¿cómo estás? ¿Por qué es importante el entrenamiento de nuestros perritos? Bueno, el entrenamiento de perritos es importante porque es necesario convivir con nuestros perritos. Entonces, un perrito a edad adulta es como un niño de seis años más o menos, así ve el mundo. Y entonces somos medio traviesones a los seis años, ellos también un poquitito. Hay que generarles un poquito de límites, enseñarle cosas. ¿Y qué incluye el entrenamiento básico? El entrenamiento básico es la segunda etapa del entrenamiento de un perrito cuando uno tiene un perrito en casa. El primero es socialización, para que este perrito no se ponga nervioso cuando vea a la gente. Y el entrenamiento básico, pues es lo que sigue. Son límites, son órdenes que tú le das, indicaciones más que órdenes, para que el perrito se porte bien. Bueno, el entrenamiento de perros con clicker se basa en el condicionamiento. El condicionamiento de repente no es, suena muy feíto, suena que vamos a hacerle cosas científicas raras al perrito. Pero no, el perrito tiene, como les platicaba, una edad adulta en perro, pero en humano pues es como más chavito. Más o menos es como si tuviera seis años. Entonces, pues empiezas a socializar, empiezas a apapacharlo. Se supone que tu perrito pues ya es, ya te conoce, es parte de ti, de tu familia. Pero vamos a hacerle unas cuantas indicaciones. El final del entrenamiento básico es que tu perrito pueda salir a la calle, pueda estar contigo, puede estar en una reunión con tus amigos o con otros perritos y no tenga ningún problema. En el entrenamiento con clicker es cargar el clicker. Le vamos a pasar el significado al clicker de que esto está padrísimo, que estamos jugando con él, con el perrito. Y son premios que nosotros le damos. En este caso, vamos a utilizar queso que a casi todos los perros les gusta. Bueno, vamos a empezar a cargar el clicker. Y para esto le vamos a dar una orden muy sencilla, de repente que ellos ya conocen y de repente no, porque cuando son muy chiquitos, que será su nombre. Cuando, vamos a retirar el tuyo para que no se nos distraiga. Y cuando el perrito, al llamarlo, te vea a los ojos, tú le vas a dar click y le vas a dar su premio. Mira, gala. Eso. Muy bien, gala. Gala. Que me vea a los ojos. Gala, gala, gala. Eso, bonita. Aquí tiene un poquito de... Ya, ahorita está entendiendo que esto es un premio y es un apapacho, pero de repente está confiando más en ti que en mí. Por supuesto, a mí no me conoce gran cosa. Gala, gala. Eso, bonita. Tienes que dar el click pegadito a cuando le estás dando el premio y cuando hizo bien la acción. ¿Viste? Mira, gala. Eso, bonita. Entonces va a empezar a reaccionar tanto al estímulo del clicker relacionado con lo que hizo bien y con el premio. Gala, 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 gala. Eso, bonita. Si te fijas, a la primera no le atina. Tenemos que esperar a que termine la acción. Ok, vamos a pasarte el click a ti y tú lo haces. Gala. Muy bien, ese es el chiste. Ahora vamos a repetirlo porque los perros también aprenden de la repetición. Gala, gala. Lo que tiene que ver. Gala. Gala. ¿Ya lo hizo? Gala. Eso. Muy bien, ese es el chiste. Bueno, los premios, cuando tú abusas de los premios tienes problemitas porque después ya ni te hacen caso y de repente no funciona el asunto y se hartan del premio. Entonces ellos ya saben que los vas a premiar por todo. Y tú puedes llegar con este tipo de entrenamiento a que hagan cosas fantásticas. Hay perros entrenados para ayudar a ciegos, a sordomudos y son entrenados con esta técnica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!